Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy de vuelta en FliDef Facility en un servidor público y pues espero que no me toque ser bestia Aunque sé que muchos lo deseáis, la verdad es que es algo que a mí no me apetece nada Nati, un beso, un saludito y un abracito enorme, muchas gracias por llevar los ítems del canal Que bueno, te quedan hermosos, ¿vale? Y seguro que te acompañan y te aconsejan la margen Porque ya sabéis que uno es la voz de la bondad y el otro es la voz de la maldad Entonces el equilibrio ese es lo que yo buscaba con los ítems y al final lo que ha quedado bonito por lo menos para mí Y pues a ver, estamos aquí en el centro, no hay nada, ¿quién es? No ¿En serio Natalia es la bestia? Mis compañeros son dos niveles 2 y un nivel 3 ¿Cómo se supone que tengo que tomarme yo esto? Creo que va a saber que estoy aquí Creo que va a saber que estoy aquí Eh, que ya me lo he visto venir Y viéndolo visto la partida anterior, no sé si las tengo todas conmigo para que mis compañeros me salven ¿Y por qué digo esto? Porque en la partida anterior la bestia, creo que era camper Eh, encapsuló a uno y la otra compañera que quedaba se marchó Y a su barco lo llamó libertad Así que entre que uno se ha ido y los otros dos Vete tú a saber No tengo yo muchas esperanzas para sobrevivir a esta partida, la verdad Vamos a ver qué pasa A lo mejor me llevo una sorpresa, aunque deja que lo dude Pero capaz si alguien de repente viene y nos salva de este infierno Me gustaría que se pudiese expectear a la gente estando encapsulado Para saber si vienen a salvarte o no Porque esta incertidumbre de estarán hackeando, estarán por el mapa Ay, que si cabía alguien a salvarme, no te lo puedo creer Se me ha quitado más de media vida, también te digo Pero bueno, la intención es lo que cuenta Por lo menos ha llegado, ¿no? Ya más que el resto ha hecho Creo que no deberíamos de ir a este ordenador más Las cosas como son Pero necesito investigar primero si hay en los dos Y sí Pero si es cierto que tenemos cuatro ordenadores Vale Voy a hacer una cosa Voy a estar pendiente Es que el problema es que venga Vale, 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 vale Ahora creo que sí O sea, ya no me he metido en aquel En aquel armario, ¿vale? Que es el que seguro que va a mirar Ahora me he metido en este Ay, por favor Que no venga a mirar este ¡Uy, Dios mío! Creo que piensa que no estoy Hasta que no deje de escucharla No me asomo ni de casualidad ¡Ay, Dios mío! Ese armario acaba de ser mi salvación Es que es lo que justo dije el otro día O sea, normalmente si la bestia entra Mira este Porque es el que te da tiempo de esconderte Pero si la escuchas de lejos Y vienes a uno de estos De por aquí Hay más probabilidades De que De que no Eh, venga por ti Ni nada Cuidado Cuidado, cuidado ¡Es en el otro! ¡No puede ser que sea en el otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Le ha vuelto a dar ¡Qué mala suerte! No puede ser Ahí mira los dos Creo que se lo llevará a otro lado No sé Es una pequeña Intuición Intuición que tengo Ay, por favor Vale Cuidado No sé si la otra persona Ha ido a rescatar o no Sinceramente Vale, creo ¡No! Todo Todo mal con eso Pues voy a salvar a esta mismo Que se me ha ido Me he caído Me he caído Y no ha podido hacer nada Por favor Que mi otro compañero Para eso he llegado a salvarle Vale, vale Llega Uy, porque poco Pero vete Salte de ahí Creo que de a mí No me salva a nadie de esto Ay, que sí que me salva de esto Ay, Dios mío De mi alma Y el amor hermoso Ostras Ay, 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 ay Ay, ay, ay No me ha visto Ay, que sí Que ahora sí Ay, que ahora sí ¡Socorro! ¡Huye, vete! ¡Vámonos! 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 Ay, no he cerrado la puerta Por si acaso, eh Pero madre mía La que se ha liado En un momento Estoy sufriendo Lo más grande Vale, tenemos ordenador ¿Yo dónde estoy? Tío ¿Por qué me he ido? Bueno, no pasa nada Ya, total El orden del factor No altera el producto Voy a ver si podemos Si hay ordenador Ah, no hay Señora, ¿qué hace ahí escondida? Me gustaría saberlo Ah, que le queda Nadie menos a este ordenador Pues bueno Mejor para mí Vale Espero que esa persona No se quede ahí Toda la partida Esperando Quieta y refugiada Ostras Acabo de ver Voy a ir avanzando Este Porque acabo de ver La lucecita Por este lado Al fondo del pasillo Oh ¿Quién es? Vale Quien todavía tiene vida Pues cuidado Vamos a intentar salvar He visto la luz Por el otro lado O sea que no me preocupa Estaba yendo así A las gemelas Cuidado Que eso también Me he dado cuenta Pero bueno Nosotros tenemos Otros planes Ahora mismo No A esa persona Si que no llegamos Ya Lo siento mucho Pero a esa Si que no llegamos Vale ¿Dónde está yendo? Voy a abrir esta puerta Tengo miedo Por este ordenador No No sé si me ha visto No sé si me ha visto Ay por favor Pensaba que me había visto Está jugando con mi vida Y mis sentimientos Ay Dios mío Estoy sufriendo demasiado No puedo con esto Está siendo muy duro No, 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 no Ay, vale, vale ¿En qué quedamos? Vamos a entrar ¿O no? Ay Ay que no puedo Ay Es que al final Se lo va a oler Al final se va a oler Que estamos en este armario O algo Ay por favor Ay no, 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 no Qué mala suerte Qué mala suerte Por favor Es que tenía Como que todos los ordenadores Juntos Estaban revisando Las dos gemelas Y justo el otro Qué mal Ay que mal me caes De verdad Ay por favor Qué mal Ya nadie viene A rescatarme Aunque se ponga en camino No creo que le dé tiempo Qué tristeza Más grande Con lo bien Que lo había hecho Las veces que me había Escondido en ese armario Y no me había visto Bastante había durado La verdad Ay a ver ahora Oh Estaba viniendo Lo que pasa es que se ha equivocado Un poco de lado La verdad Pero bueno Por lo menos Me quedo con la cosita De que lo ha intentado Que ha venido por mí Señora No hace falta Que lo siga intentando Ya estoy en el otro barrio Vale Ay qué lástima ¿Podrá esta persona Hackear los dos ordenadores Que quedan? Está difícil Estando tan juntos Y mira Mira dónde está La bestia Todo el rato Es que yo creo Que tiene que haber Otro ordenador Porque hay una persona Que se ha marchado Antes de tiempo Entonces debería De haber otro Supongo Aunque creo Que esta persona Siendo nivel 2 No tiene ni idea De dónde se está metiendo Madre mía Vamos a ver el recorrido Que está haciendo Es que hay En estas tres salas Y no sé si En otra Buah Es que tiene Todos los ordenadores Juntos Con razón No podíamos hacer nada Ya me lo veía yo Venir Es que tiene Esta sala Esta sala Y las dos gemelas Qué barbaridad Cuatro ordenadores Pegaditos Pegaditos Este está hackeado Y qué está haciendo Ay pero si tiene Un ordenador Ahí Qué hace Abrir la puerta Para empezar A hackear No, no Qué hace No entiendo nada Vas a hackear ese A ver Este es el que más hackeado Está Que lo he dejado yo Ahí, ahí ¿Sabes? Le queda nada Pero la bestia viene La bestia viene Y te va a ver Sí Era obvio Era bastante obvio Que iba a pasar eso ¿Qué me estás contando? ¿Qué acaba de ocurrir? Vale La he alcanzado Pero ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? No lo entiendo ¿Qué pasa? Ah, que está ocupada Esta cápsula Hombre Reutilizar Como que tampoco Tanto ¿No? En fin Fuerte desastre A ver Ha sido una victoria aplastante De la bestia Pero Hemos tenido la mala suerte De que Todos eran niveles bajitos Uno nos ha abandonado Y Y que todos los ordenadores Han quedado juntos Todo Cuatro O sea De seis ordenadores Que hay en el mapa Cuatro estaban pegados No Lo siguiente Pero bueno Que hemos hecho lo que hemos podido Creo que Que la he evitado Una cuantas veces Bastante bien Aunque al final Ya no ha colado Y nada Que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!